En la perrera municipal, una perrita acaba de nacer. O más no crean que ya es muy normal, pronto lo van a ver. Leo es diferente, puede pensar. Y a la gente, con su ingenio quiere imitar. Irma un día la vino a buscar. Como Irma ella quiere ser, su sonrisa quisiera emular. Braques quiere tener, como Irma quiere ser. Sus braques de colores han de 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 ser.